Vamos a hacer un momento de alabanza fuerte, vamos a hacer una alabanza bastante prolongada, no una alabanza corta, sino que dejemos al Espíritu Santo que comience a orar en este día aún más. ¿Amén? Así que vamos a ponernos de pie. ¡Ah! Pero antes queremos enseñar una canción. Ustedes saben, bueno, mis hermanos de Los Ángeles, ¿dónde están Los Ángeles? ¿Ahí Los Ángeles? El otro día estuvimos cantando mucho en el seminario y estuvimos allá. Hay una canción que dice, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar. Después viene la segunda parte, tiene tres partes. Sonría, hermanos, confía, 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 te tienes que levantar, confía, hermanos, confía, te tienes que levantar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar. La última parte, eso se lo tiene que decir al hermano, ¿ya? Confía, confía, ¿ah? Porque si usted no confía, seguirá en el mismo polvito. Y quizá de qué polvito viene usted, pedián. Vamos. Segundo, tercero dice... Sonríe. Sonríe, hermano, sonríe, te tienes que levantar. Vamos. Sonríe, hermano, sonríe, te tienes que levantar. Del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar. ¿Se le acuerdió? ¿Se le acuerdió? Sí. Bien, vamos a salir del polvo, del polvo que asfixia en la vida del espíritu. Porque el canto, aunque sea muy simpático, dice, ¡ay, qué mía, qué rico, qué lindo! Sino que dice una realidad. Nosotros salimos del polvo y el polvo está en el suelo. Y cuando decimos del polvo en donde estaba a otro lugar, quiere decir que Dios quiere que tú y yo salgamos de ese estado a un estado mejor. A un estado de gracia, a un estado de plenitud, a un estado del estado que tú nos has venido de este día. Así que vamos a hacerlo con toda la fuerza y con todo el corazón para que lo que cantemos se haga carne en cada uno de nosotros. Amén. Bien, misterio de música, un misterio que no sé qué es pasar. ¡Aplausos! 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 Bien, vamos a invocar... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!